Buen día a todos, hoy presentaremos el tema titulado cómo perciben los niños la biodiversidad de su entorno cercano, un análisis de dibujo. Pero ¿qué es biodiversidad? Es la variedad de seres vivos que existen en el planeta y la relación que establecen entre sí y con el medio que los rodea. Nosotros somos de la Especialidad Educación Inicial y Especial de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. A continuación daremos a conocer los siguientes subtemas. 1. Contexto y metodología del estudio. En este subtema tenemos tres puntos importantes. Punto número 1. El estudio investiga la percepción de los niños sobre la biodiversidad de su entorno mediante dibujos. Punto número 2. Andalucía es un punto de gran biodiversidad donde se realizó el estudio. Punto número 3. Los dibujos permiten entender la percepción de los niños de forma creativa. 2. Tratamiento del conocimiento de biodiversidad. Esta nos permite entender el comportamiento de las poblaciones, reinos, equilibrios existentes en las poblaciones, la taxonomía, que es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación de los seres vivos. Para concluir a la conversación de esta. La biodiversidad posee un valor intrínseco, propio y esencial de las necesidades de los niños y todas las personas. 1. El concepto de biodiversidad es complejo y abstracto para enseñar. 2. Y el currículo español y andaluz su tratamiento es incompleto y limitado. 3. Es importante desarrollar ciudadanos responsables con el medio ambiente. 3. Percepciones de los niños sobre el entorno. La mitad de los niños no suelen visitar el parque cercano. Solo un 5% visita la naturaleza más de tres veces al mes. Los elementos antrópicos son los más representados en los dibujos. 4. Oportunidades educativas en Andalucía. Para empezar, ¿qué es Andalucía? Bueno, Andalucía es una comunidad autónoma española compuesta por las provincias de Almaría, Cadiz, Córdoba, Granada, Huelva, Amé, Málaga y Sevilla. Es la comunidad autónoma más poblada de España y la segunda más extensa en que unió a su historia y cultura que lo confiere por el peso singular y decisivo del conjunto de España. Ya, estos dos, este tema se basa en tres puntos muy importantes. Andalucía ofrece muchas oportunidades de enseñanzas científicas mediante salidas. El segundo punto, que es los maestros suelen ser pocas actividades de aprendizaje al aire libre. Tres, el estudio sirve para mejorar la formación de los profesorados en ciencia. Cinco, aprendizaje sobre el medio ambiente. ¿Por qué es importante esto para los niños? Porque aumenta la concienciación y el conocimiento de cada estudiante sobre temáticas o problemas ambientales. En este subtema tenemos tres puntos importantes. El primero, los niños desarrollan su comprensión inicial de conceptos científicos en la naturaleza. Dos, es conveniente promover intervenciones que permiten examinar ideas de los niños. Tres, se debe desarrollar una alfabetización científica en los escolares. El estudio aporta información valiosa sobre las percepciones que tienen los estudiantes de sexto grado de primaria sobre la biodiversidad de su entorno cercano, a través del análisis de sus dibujos y respuestas escritas. Los resultados muestran que los niños tienen un conocimiento limitado sobre el concepto de biodiversidad y sobre las relaciones ecológicas entre los diferentes componentes del sistema ambiental. Principalmente, perciben y representan los elementos biológicos más visibles, como animales domésticos, plantas y algunos animales silvestres comunes. Mientras que sobrepresentan otros componentes, como la fauna menor y más diversa, la flora y los elementos geológicos. Asimismo, gran parte de sus dibujos carecen de contextualización, espacio temporal.